España fue otro protagonista de la maldición del campeón y luego de su derrota contra los chilenos volverá a casa. La hasta ahora campeona mundial fue eliminada de Brasil 2014 luego de haber perdido ayer 0-2 contra Chile, un resultado que se unió a la goleada 1-5 que sufrió en el primer partido contra Holanda. La eliminación de España en el mítico estadio Maracaná fue un traspié definitivo para la generación de jugadores que se coronó en Sudáfrica 2010 y que ganó las Eurocopas de Austria-Suiza 2008 y de Polonia-Ucrania 2012. El primer tanto en el partido de ayer lo marcó Eduardo Vargas al minuto 20, quien aguantó al portero Casillas y anotó, luego de haber sido asistido por Charles Aranguis, quien marcó el segundo al minuto 43 con un remate posterior a un rechace del portero español a un tiro libre de Alexis Sánchez. PubliNews, lo más importante de las noticias, un diario internacional de Metro y del grupo Emisoras Unidas, 50 años.